El secretario de Derechos Humanos, Marlon Brito, afirmó que el sistema carcelario de Ecuador estaba corrompido y que de ello se desprende la situación que ese sector atraviesa estos días. Además, el funcionario señaló que el gobierno anterior construyó infraestructura carcelaria sin planificación. ¿Qué es el sistema carcelario? Con el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El sistema estaba corrompido, el sistema tenía serios problemas de gestión integral y eso se ha visto precisamente y la emergencia y la excepción es precisamente para sanear todo esto.